¿Qué tal, señor? Ah, espera, estoy desenfocado. ¿Qué tal, señor? Que no está muy bien. Yo estoy perdido. Estoy perdido en medio de un puto árbol, encima de un puto árbol, en Berlín, en un sitio que se llama Mauapark. ¿Qué es Mauapark? El parque es un parque que lo flipas al lado del muro de Berlín. Maua significa justamente muro y parque es parque, el parque del muro. Entonces los domingos hay un pedazo de cistro de mercadillo enorme, gigante, de segunda mano, primera mano, artesanías bruta. Sí, hemos estado haciendo Berlín de Karaoke por 7 años y he escalado como un par de menos para que veáis el mejor y más divertido karaoke del mundo. Lo tenéis aquí abajo. ¡A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán Te quiero, pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer ¡A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Gracias por ver el video.